¿Qué tal amigos? Pues en esta ocasión vamos a hacer el tutorial de la canción de Te va a doler del maestro Maelo Ruiz ¿Sale? Este... vamos a tratar de hacerlo un poquito más rápido porque si lleva muchas cosas esta canción está un poquito complicada Pero este... pues vamos a verla ¿no? Vamos a... y repito igual no la traigo como va al 100 pero... Pues este... espero que les sirva ¿Sale? Con mucho cariño para todos ustedes Vamos a ver los tonos La tonalidad me parece que está en Mi bemol ¿Sale? Lleva Mi bemol Lleva Fa menor Fa mayor con séptima menor Lleva Sol menor Por ahí me parece que lleva un Sol mayor siete Lleva Sol sostenido Lleva Si bemol Lleva Do menor Lleva Do sostenido ¿Sale? Son los acordes que más o menos creo yo que lleva Entonces vamos a empezar con los pianos primero y vámonos rápidamente La canción empieza aquí en Mi bemol Recuerden Recuerden vayan apuntándolos para que no se vayan haciendo bolas Empezamos Mi bemol Sol Sol su sostenido Si bemol Mi bemol Un bomcho Otra vez Parada Oada Pada Parada Pada Pararam Ae ¿Sale? Ese es el intro ¿Saben? Y la voz No me sé bien la letra E Pero bueno, es más o menos Es una pena que tú seas así Que no te guste ser llevada por la abuela Pretendo cometer de ser feliz Pretendo cometer de ser feliz Ahorita les digo, no recuerdo si es sol menor o mayor Pretendo cometer de ser feliz Pretendo cometer de ser feliz Fa, con esa idiota que te trata Como una cualquiera Dale otra vez Es una pena que tú seas así Que no te guste ser llevada por la abuela Pretendo cometer de ser feliz Con esa idiota que te trata Como una cualquiera Ahí hacemos esa figura Y otra vez Sé que algún día Ya con un túno Sé que algún día Ya hará falta mi amor No lo digo No lo digas con despecho Aunque parezca Te equivocaste al elegir Entre él y yo No te vas a arrepentir La vida entera Sale Y ahí viene lo que es la parte de arriba La parte de atrás Te va a doler Tardo o temprano ya verás Lo que te toca Sol Cuando tú pierdo Cuando tú pierdo Sol, sol, perdón Te va a doler Tardo o temprano ya verás Lo que te toca Le va a doler Pam, 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 pam Sol, sol, do, menor ¿Cuál es good? Dos o neos, si bemol Que tiene otra Fa, menor Si bemol Sale otra vez Me va a doler Tardo o temprano ya verás Lo que te toca Cuando tu piña no existe, te abandone De una largura, viene a otra Te abandoné Cuando temprano mudará La que te toca Esta hora y algo grande para siempre De una vez, no te una vez Y contigo el bar ¿Sale? Y luego ahí va la trompeta ¿Sale? Otra vez Mejor ni vuelva Mejor ni vuelva Trompeta Sol sustenido Si bemol sol sol Do 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 Sol sustenido Si bemol Para pa pa Ahí hacemos un si bemol menor Nada más ese paso ¿Sale? 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 Aquí ya no le estoy diciendo tono por tono Porque si es un poquito largo Más que nada Ustedes vayan viendo las notas que estoy poniendo Por eso mismo estoy tratando de hacer el video en HD Para que se vea más extenso la pantalla Si vea un poquito mejor ¿Sale? Entonces una vez más Desde la trompeta Una vez Nievo ni vuelva Y otra vez Sé que algún día Me haré falta Mi amor No lo digo por despecho Me parezca No entiendo Por lo pretendo Ser feliz Que algún día Se haga falta Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Tengo casi alegre Entre el millón Pero te vas a arrepentir La vida entera Y otra vez Se repite Te va a doler A lo temprano Ya verás Lo que te toca Cuando se pierde Me exhibe Y te abandoné Para descubrir Con amargura Que de a otra Te va a doler A lo temprano Ya verás La genagoga Que de a otra Que de a otra Me alegre Para siempre Para siempre Y otra vez Me golpe y vuelva ¿Sale? Y ahí ya van los trombones Trombones y trompeta Para la 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 Para la 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 ¿Está bien? Otra vez Para la 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 Como el inicio Y coro Y yo sé que te va a doler Parde o temprano ya verás Cuando te ves en la voz ¿Sale? Otra vez Y yo sé que te va a doler Cuando te va a doler Ya verás lo que te voy Cuando te ponga en la boca Esos son de paso Y de vol ¿Sale? Otra vez Y yo sé que te va a doler Tarde o temprano ya verás Cuando te ves en la voz Y yo sé que te va a doler ¿Cómo me está doliendo ahora que me dejas? ¿Crees que me dejas? Y a ti no te importa Y yo sé que te va a doler Sé que algún día Te voy a hacer falta Y ahí regresamos a si bemol Mi amor Y ahí va la trompeta Y ahí van los metales Hay cambia ¿Sale? Es mi bemol Pa Sol sostén No es cierto Mi bemol Pa Si bemol Sol sostén Y otra vez Y otra vez Y yo sé que te va a doler Te limpiaste al elegir Te vas a arrepentir Y yo sé que te va a doler Y yo sé que te va a doler Porque es que amando a medurar Para siempre Y ahí entro Los desde arriba Desde el principio Bueno Ahí los tonos más o menos Así de rapidito Estas canciones Pues puedo lograr Son ya para un poquito Un poquito más avanzados Así que Vámonos A ver Seguimos Seguimos Vámonos con los metales Las figuras Que es Creo que de lo más importante ¿Sale? Los pianos Pues igual Cada quien le mete su estilo Los metales Le dan la vida A la canción Entonces este Aquí por ejemplo Es importante saber Cómo tengo programado Y yo el teclado Ustedes lo pueden programar Como ustedes quieran Como se acomoden Yo aquí en el primer Te va a doler Tengo piano Octavado Tengo trombón Grave Un poquito grave Y el tono Nomás es un cachito De trombón Trompeta Ahí le metí Un trombón Muy bajito Octavado Y tengo la Subtrumpet En el segundo En el segundo Sonido Te va a doler Dos Tengo igual Piano Tengo trombón Igual es un cachito De trombón Trompeta Trompeta Sale Y aquí en el Programación Tengo el puro Piano Sale Más o menos El piano Lo estuve checando Lo estuve checando Ahorita Tengo una Más o menos es como yo hago el piano Una probadita a dos manos Ahora con la metal Lo que vamos a hacer es A una sola mano Tratar de rellenar lo de las dos manos Sale Bueno, vámonos Aquí voy a comparar el tebado de R1 Y el tebado al principio Vamos a hacer trombón Sale Trombón Y acá la trompeta Y octava a dos Bueno, con piano sería 1, 2, 3, 4 Sale Y ahí empezamos con purpeno Y ahí hacemos con los metal Igual con igual con el uno ¿Sale? Piano Octavado Y Trompeto y trompeta ¿Sale? Pero te va a hacer que te trata La vida en ti Como una cualquiera Y ahí va Y ahí va Y ahí va Sé que algún día Te hará falta Mi amor ¿Sale? 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 Vamos a hacer la contramuano Así que algún día Te hará falta Mi amor Y no lo digo por defecto Y no lo diga por defecto Y no lo diga por defecto Y no lo diga por defecto ¿Sale? ¿Sale? Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir La vida entera ¿Sale? Con Ramón Y aquí Va de nuevo Es este Desde arriba ¿Sale? Ahí va el piano Perdón Si acá algún día te hará falta, miente, hará falta calor Yo te lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Regresamos al uno, estábamos en el dos, el te va a doler uno Te va a doler ¿Sale? ¿Sale? Te va a doler Te va a doler Ahora te vrena Te va a doler Y hacemos Cambiamos a do Al dos Dos veces tofada Juntas Juntas Puedes cubrir con amargura Que tiene a otra Puedes cubrir Puedes cubrir con amargura Que tiene a otra Te va a doler Cambiamos a dos Te va a doler 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 Aquí rematamos Sobre el acorde Dale Dale Bajamos Bajamos Do si bemol Mejor ni vuelva Ahí hacemos Podemos Podemos meterle el acorde completo Pero es importante hacer el trino El cuatrino O cuatreto O cuatueto O como se llame Dale Vean mis dedos Primero Segundo Cruzo por debajo El primero Dale Bueno Ahí viene La otra figura Lo voy a hacer Más rápido Sale Otra vez ¿Vale? Otra vez Segunda figura Otra vez Esa figura Perdón 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 Otra vez Otra vez Y otra vez Sé que algún día Me hará falta Te hará falta Mi amor Lo voy a hacer Te equivocaste En el día Te hará falta Es que ahí no me acuerdo Si va otra vez Si va otra vez Si va otra vez No me acuerdo Si va eso O va el Te va a doler No me acuerdo Bien Te vas a reverir La vida entera Creo que va esto Si no Pues ya nada más Se repite Lo mismo que hicimos Al final La misma figura Sale entonces Sé que algún día Te hará falta Mi amor Y no lo digo Por despecha Perdón Tocaste al elegir Entre dios Te vas a arrepentir La vida entera Y otra vez Te va a doler Te va a doler Te va a doler Y otra vez Te va a doler Y otra vez Te va a doler Te va a doler ¿Vale? Ahí nada más es Ya no es Nada más es Ahí viene Algunos trombones En mi bemol Empezamos aquí Lo mismo que Al principio Pero con segunda Y luego La verdad no recuerdo bien Como es la original No recuerdo si es en Re mi bemol O re menor Como si fuera re menor Y mi bemol Ahorita voy a meter Entonces esta ¿Vale? Bueno Otra vez ¿Vale? ¿Vale? Aquí van los coros Y yo sé que me va a doler No recuerdo si es en Y yo sé que la Y yo sé que me va a doler Mi amor ¿Cuándo vas a hacer mi amor? Sé que algún día Me voy a hacer Sé que algún día Sé que algún día Sé que algún día Te voy a hacer falta ¿Sale? La trombón ¿Vale? Trompeta Bueno, ahorita lo hice lento Vamos a verlo un poquito más despacio ¿Sale? Sé que algún día Te voy a hacer falta Mi amor Primero es ¿Sale? Trombones Trompeta Trombones Si bemol Y ahí hacemos ¿Vale? De fa sostenido Romático hasta si bemol Y otra vez Y otra vez Y en lugar de la trompeta Hacemos fa ¿Vale? Otra vez Otra vez Esa no fue Espérame Así ¡Vale! ¡Vale! ¿Vale? Y en esos trombones Va contestando la trompeta ¿Vale? Vale, entonces vamos a hacer otra vez Vamos a juntarlo Sería Sé que algún día te voy a hacer falta Mi amor Mi amor Ya me queda, ¿no? Vamos a hacerlo un poquito más rápido Sé que algún día te voy a hacer falta Mi amor Y otra vez el coro Y yo sé que te valore Que bocas me alegres Que bocas me alegres Que bocas me alegres Que no entiendes a mi alma Y yo sé que te valore Porque me apagas de ver Para siempre Y el final Desde arriba Sale Y eso es todo Vamos a tocarla completa A ver qué tal sale Este Digamos, nos dice más o menos así No me sé bien la letra No recuerdo bien La secuencia de las De las figuras Pero O sea, más o menos Dice Un, dos Un, dos, tres, cuatro No recuerdo bien la letra 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 ¡Gracias! 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 ¿Sale? Pues ahí estuvo muy más o menos, amigos. Espero que les haya gustado su amigo Miki Tecla. Y vamos por más. Suscríbanse, compartan.